cómo mover o colocar canales en televisión y sense si quieres colocar los canales en tu televisión en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer además como hago en todos los vídeos del canal voy a explicar de una manera rápida lo primero cuando estemos en la pantalla principal tienes que darle a este botón que te estoy señalando que pone ch list le das ahora tienes que darle hacia la derecha y tienes que bajar al apartado de editar cuando esté aquí en editar como puedes ver si le da la flecha hacia la izquierda pone mover entonces imagínate que quiero mover este canal pues le doy a la flecha hacia la izquierda y ahora mismo como puedes ver aquí como quien dice lo hemos quitado de la lista el 81 no está está aquí entonces vamos a subir y ahora imagínate que lo quiero poner en el 70 pues donde esté la línea esa que aparece si le hacemos ok ahí donde se va a meter el canal entonces le voy a dar y como puedes ver ya tenemos el canal en el número 70 y así sería hasta la próxima